La moción de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Fernando Callejas. Señoras y señores asambleístas, por favor consignen su voto. En este caso fue menor. En la primera votación fueron 125 lo que se registraron, ahora son 124 y con las mismas cuatro opciones. El voto positivo, acá lo identificamos con el color verde, el voto negativo, identificado con el color rojo, la abstención que tiene el color lila y el voto en blanco obviamente con ese mismo color. En cuanto al votado negativo, es mayoritario. 46 votos afirmativos, 65 negativos, 0 blancos, 13 abstenciones. No ha sido aprobada la moción de cambio del orden del día, señora presidenta.